López, no le cae, es la Florez de Mola, si no te manda. Estamos haciendo unos tambores para una tradición muy importante aquí en Cojumetui Lapa, que es el toro de petate. Hay muchos niños que están interesados en esta fiesta, como hay muchos los hijos de niños, pero conseguir tambores es un poco difícil, así que qué bueno que me invitaron para hacer una especie de tambor más barato, como el que es reciclado, que es lo que usamos en el grupo Cojumetui Lapa, como tocamos nosotros. Todo este cubeterío que ven aquí, que son piezas que ya tal vez no sirven, pinturas, lo que es de pintura, esto ya está en mal estado, esto incluso está roto, ya le estoy cortando para arreglar, y vamos a hacer, a buscar un sonido adecuado para lo que es el toro de petate. Vamos a pintar todas estas orejas, para que no las tibes se puedan tocar con la mano, y al rato les vamos a ir viendo cómo van quedando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!